¡Hola a todos! Yo soy H.M. Cotamigo, Friki Local y bueno, en esta oportunidad voy a hacer un video especial a Vlog. Como saben, he estado coleccionando, he empezado a coleccionar figuras de Sonic porque Jack Pacific, como saben, adquirió la licencia y ha estado sacando, en mi opinión. Bueno, tal vez haga otro video para decir por qué considero que estas son las mejores figuras jamás hechas, porque ya saben que hemos tenido figuras en el pasado de otras marcas, como Jazz World, Tommy, después está también este, ahorita no recuerdo el nombre. Pero bueno, hemos tenido figuras de bastantes años y bueno, no me llamaron la atención hasta que llegamos a esta marca en particular. Y bueno, como ya les he mencionado a lo largo de mis unboxings, las figuras de... a pesar de que Jack Pacific es una empresa que está haciéndolo bastante bien con las figuras, tanto que para que alguien como yo, que tiene tantos años siguiendo a Sonic y lo conozco prácticamente toda mi vida, recién me han llamado la atención comprar sus figuras, ya se deben dar cuenta de qué tan buenas son. Hay muchas personas que, este, no... me he dado cuenta que no saben parar las figuras, porque muchos... he visto bastantes unboxings que dicen que las figuras no se paran, incluso en los, este, en los unboxings, este, americanos, no saben cómo ponerlas de pie, o sea, se les paran cayendo hacia atrás. Eso es por el que, bueno, también el detalle está en que el enorme peso que tienen en sus cabezas. Pero, no, es bastante sencillo, solamente hay un... solamente hay que saber cómo posicionarlas, este... Pero sí, sí es posible que se paren, miren, ahí está Super Sonic, Shadow y, bueno... No, no tiene ese problema porque él tiene unos enormes piezotes así, que se paran normal. Eh, como les iba diciendo, es que a veces el detalle de este video es que... A veces, como saben, este, por más que ahora Jack Pacific hace un genial trabajo de esculpido y modelado, siempre tiene pequeños fallos en lo que es pintura. Y, bueno, eso se puede arreglar, retocar y, bueno, en esta posición les voy a enseñar mis pequeños costumes que he estado haciéndoles a las figuras. Por ejemplo, como ya saben, este, aquí tenemos el... el, este, Knuckles Neon. No tengo todavía el rojo porque, como ya les dije, he empezado a coleccionar muy tarde esta colección y esas figuras no las traen, o sea, uno mismo tiene que importarlas. Si somos de, eh, ciertos, este, ciertos, ya saben, este, de Latinoamérica, no llegan a las jugueterías. Este, gracias a la película llegaron varias, pero llegaron solo el Wave que estaba actualmente vendiéndose, que eran estos, ya saben, el Wave que incluía... Como les mencioné en el unboxing es que a mí me gusta bastante este Knuckles que es color, ya saben, este, un poco rosado, o este, fosforescente, pues porque hace mucha alusión a su transformación super con las esmeraldas y con los rings. Bueno, eso es de los cómics de Archie, pero es como el equivalente a la versión super, super Sonic de Knuckles. Es como su versión super, pero el Knuckles, para no ser tan copión, le puso hiper Knuckles y, bueno, en el cómic te explican muy bien ese detalle y, básicamente, es un Knuckles con gemas y con rings, como Sonic, básicamente, tienen la misma transformación. Me gusta esta versión porque hace, se ve bastante de ese color y, bueno, como saben, tenía la nariz roja que parecía de reno y, bueno, al final, como pueden ver, ahora se lo he terminado pintando. Ahora sí se parece un poco más a la versión del cómic, este, porque el detalle de la nariz sí era el que resaltaba bastante. Y, bueno, esa customización solamente la hice con un estilógrafo, solamente se trata de pintarle la nariz de negro y, bueno, esperar a que seque bien. Este no tenía mucha sombra, mucha iluminación, era muy rojo, entonces que eso, hecho con el mismo estilógrafo, he marcado la boca adentro, entonces ahora ya tiene como un poco más de volumen, pueden ver. Y ahora sí se ve mucho mejor. Ese detalle también, ese detalle también lo tenía este Supersonic, Supersonic, por defecto, ya como, ah, era blanco. Ahora que me estoy fijando, sí, solamente era blanco. Y ahora tú ves que está marcada ahí la sonrisa, o bueno, no es la sonrisa, es porque era blanco, o sea, no se notaba prácticamente. Ahora, como hice que se notara su gesto, también con este estilógrafo de tinta, así nomás, bastante, el más fino que tengo, este lo usé. Y así es como le dibujé una sonrisa, pero no es una sonrisa, es un, está molesto ahí. Pero ahora se ha quedado mucho mejor. Este, eso también pasó con el Sonic, con Sonic aquí. Sonic también tiene, este, solamente tenía la boca pintada de blanco. Y miren, ahora con la línea que le he hecho, ahora sí como que se ve los dientes, como que resalta más, ¿no? Y bueno, es algo así que, son pequeños detalles con los que se pueden mejorar, sin hacer, tocar mucho o costumizar la figura. Bueno, con Rogue también pasó lo mismo. Rogue también, este, tiene la boca ligeramente marcada, no la tiene muy, este, pintada. Entonces, con este mismo marcador también le marqué la boca. Y ahora se ve, ahora se ve la boca más pronunciada. Incluso ahí están sus, sus, sus labios pintados ahí abajo. Me hubiera gustado que le hubieran hecho una sonrisa, pero aquí no. Aquí la han puesto así como, este, semi-enojada. Este, bueno, está medio depresiva, pero bueno. Pero está bastante, bastante bien. De todos modos, terminando, este, les voy a enseñar a Amy. Amy sí es, este, una figura que es bastante bonita, me gusta bastante, pero tiene bastantes detalles que les falló, no sé por qué. Y bueno, primero que nada es su pico, pico, hammer, que es bastante plano. Tenemos el pico, pico, hammer, que, bueno, está bastante bien hecho, pero tiene estas hendiduras, como pueden ver, este, que tampoco estaban, tienen color, solo tenían la forma. Y bueno, saben que en algunos, este, cómics o en el diseño están pintados o tienen sombras, y bueno, como no se notaban, este, también los marqué. Y ahora como que se, bueno, le da un toque más. Es una forma de, bueno, o sea, que se vea más, más interesante, por así decirlo. Y bueno, ya en la figura en sí, de por sí, este, como les mencioné, bueno, en mi review, unboxing de ese momento de esta figura, es que el cuello estaba, está este como moldeado. Ya saben que ella tiene así como, este, bueno, el cuello de su vestido está, prácticamente estaba moldeado en la figura, pero no tiene color, no tenía color. Ya saben que es de color blanco en las imágenes o en el juego o lo que sea. Y bueno, eso lo reglé, este, pintándolo de blanco. Figuras, bueno, no vienen pintadas. Y bueno, el lado también, este, bastante peculiar, interesante, es que, bueno, lo que pasa es que las figuras de Amy, como saben, están pintadas de, bueno, no están pintadas, están moldeadas de rojo. Y como saben, si han visto los diseños, es que ustedes saben que debajo de su falda es blanco, pero era color rojo, entonces, he optado por pintarlo también con, este, acrílica. Bueno, vamos a hacer un vistazo rápido. Y bueno, es así básicamente como ha quedado, oh my gosh, sí, mucha censura, pero bueno. Bueno, este, usé pintura blanca, como pueden ver, este, bueno, era pintura que estaba un poco ya, este, pasándose. Entonces, este, ha quedado así como una especie de texturizado, como si fuera de tela. Bueno, había pensado también si era necesario hacerle las marcas. Ya saben que ya tiene un diseño debajo, algunas veces se ve, algunas veces no. Pero mayormente sí se ve, este, bueno, pero eso requería bastante más trabajo, más cuidado, y habría que desarmar la figura para hacer un patrón, y para marcarlo todo con esto, y bueno, requiere más trabajo de por sí. Y bueno, no quería echar a perder la figura, así que, creo que, con que se vea blanco, ya es bastante más parecido al personaje, por así decirlo, ya que siempre en las imágenes se ve blanco este detalle. Y bueno, ahora sí, ya está más, este, a mi gusto, por así decirlo. Bueno, he visto que algunas personas, los, este, anillos de aquí, de las muñecas de Amy, también se los pintan de dorado. Por ejemplo, este, este, este shadow tiene color así, dorado, en sus anillos, pero, la verdad es que no, no creo que necesite tanto, porque mayormente en las imágenes, o ilustraciones, o todo referido a Amy, siempre se ve de este color. A menos que se trate de un render en 3D, más, este, con otro estilo, ahí sí se ven como que más dorados. Pero el estilo casi siempre es de este color, y se ve más cartoon, así que yo lo voy a dejar así. Sin más que decir, este fue un rápido video, este, pequeños costumes a las figuras que les he hecho. Hasta de estos momentos, estas son las que más necesitaban, las otras no necesitan tanto, pero bueno, vamos a ver si las que van saliendo también necesitan algunos retoques, si se los hago. Y bueno, gracias, si han llegado a esta parte del video, no olviden dejarme en su comentario, suscripción, darle like, compartir, suscribirse, descubrirse, denunciar, y todo ese tipo de cosas. Y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.